¡Hola a todos y bienvenidos a una noticia más sobre el mundo de Pokémon! Esta vez es que va a haber un nuevo manga de Pokémon X e Y que va a salir a España Y por supuesto ya sabéis que la editorial Norma continúa con el lanzamiento en España del manga de Pokémon El cual como ya sabéis tiene ya bastantes ventas Sobre todo en las sagas completas de rojo, verde, azul, amarillo y negro y blanco A falta de que el lanzamiento del 23 de septiembre del tomo número 8 también complete la saga de oro, plata y cristal Todavía tendremos pendientes las sagas de rubi, zafiro, rojo fuego y verde hoja Esmeralda, diamante y perla, platino y oro, helgul y plata, soul, silver Y os puedo decir que a la que ahora debemos sumar también una nueva saga Conocida, bueno, anunciada completamente hoy La ha anunciado la editorial Norma Como estáis viendo es de Pokémon X e Y que está súper chula Es el primer tomo en el que estáis viendo Bueno, también estáis viendo el especial Que se ven todos los personajes de todas las sagas Y os puedo decir que el 28 de octubre saldrá a la venta el primer tomo del manga de Pokémon X e Y Que es el que estáis viendo ahí en verde Pues simplemente también justo el primer tomo de rubi, zafiro Para continuar apostando por ofrecer el lanzamiento de las sagas recientes Junto a las más antiguas que como hicieron, como ya sabéis, con la de negro y blanco Ese día también se pondrá a la venta en España Un artbook del manga de Pokémon, ¿vale? Era una pequeña noticia que os quería comentar de la editorial Norma Porque es eso, la acaban de publicar ahora mismo Bueno, no sé cuándo lo veréis vosotros Pero bueno, ahora mismo hace 10 minutos la han publicado Entonces os digo, pues os voy a informar de estas nuevas cositas Y cuando pueda, pues lo subo Para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Así que si eso era una mini noticia sobre el manga de Pokémon Eso que el 28 de octubre llega a España El nuevo manga de Pokémon X e Y, como estáis viendo Y luego pues eso, seguirán continuando con Rubio Omega y todas esas cositas El propósito que os he hecho antes, pues ese, ¿vale? Para que vosotros más o menos, pues lo sepáis Porque todos ya no sabemos cómo van las ediciones y todo eso Pero bueno, pues si hay algún despistado por ahí Pues al menos también que lo sepáis Así que nada más Es una mini noticia, pero sobre todo para eso Para que veierais la foto Y pues para que sepáis un poquito Que el 28 de octubre va a llegar un nuevo manga Y nada más Ya sabéis que los mangas cuestan 12 euros Y no os puedo contar nada más Cuando sepa algo más Os digo otro vídeo Informándolos de las cositas que yo sepa, ¿vale? Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Ya sé lo que tenéis que hacer y os digo siempre Así que gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.